Desde mi zona de trabajo, todavía es rentable el servicio de taxi. Yo, en cuanto a lo que comenta usted de la competencia, para mí es ilegal, desde mi punto de vista es ilegal, porque no aportan una concesión. Sí está creciendo mucho y yo, si esta información llega a la Secretaría, me gustaría que tomaran cartas en el asunto, porque ese servicio está ilegal y yo sería de la idea de que fuera bajado fácil un 20% durante nuestro trabajo.